Vamos a ver. X más Y menos Z igual a 5. X menos Y más Z igual a 3. Y 2X igual a 0. Aquí no tengo que hacer gaun ni nada. Porque si 2X igual a 0, X es 0. O sea, X es 0 seguro. ¿Vale? Sí o sí. Entonces me quedaría Y menos Z igual a 5. Y menos Y más Z igual a 3. Lo resuelvo. Y si la sumo, el problema es que me queda 0, 0, 8. Y esto es imposible, así que es incompatible. ¿Vale? No hay manera de resolverlo.